Bienvenidos a este canal LOJ Society Issachar, dedicado a los estudios Rastafari en español. Yo soy Alonso de la Sociedad León Tribu de Yudah, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Y gustaríamos continuar con lo que es la lectura semanal Rastafari número 26. Es titulada Octavo, en el hebreo Shemini, y en el amareico Beamarnia, Sementeñao en el día octavo. Las lecturas requeridas para este sábado, número 26, son Levítico, capítulo 9, verso 1, finalizando en el capítulo 11, verso 47. Dentro de los profetas, leemos Segundo Samuel, capítulo 6, verso 1 al 7, y se agrega el verso 17 del mismo capítulo. Y para el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 8, versos 1 al 6. Entonces, con eso, vamos a iniciar lo que es la presentación que tenemos preparada. Y nos vamos a enfocar en especial en la situación con Abihu y Nadab. Y esperemos que con este estudio, al menos tengamos un mejor entendimiento de qué fue lo que sucedió y así utilizarlo como un ejemplo a cual no seguir. Y si los resultados nos dan, no cometer el mismo error o el mismo pecado que cometió Abihu y Nadab. Y el tema, no solamente es de Abihu y Nadab, pero específicamente al respecto, la adoración. El libro de Levítico nos da la instrucción de cómo se lleva a cabo el sacerdocio y por cuál razón nos demuestra la manera de adorar. Nuestro Dios Jehová es un Dios de orden, nos da mandamientos e instrucciones de la manera de comportarnos y de cómo hacer las cosas. Entonces, debemos escuchar y saber lo que se requiere de nosotros y no hacer nuestra propia voluntad. Entonces, es muy importante estudiar. Solamente estudiando podemos encontrar esos detalles que hacen la gran diferencia. Solamente estudiando profundamente podemos llegar a establecer correctamente lo que es bueno, lo que es justo y lo que es malo. Y así podemos saber quién sigue a Dios y quién no lo sigue. Entonces, con eso vamos a iniciar la lectura en el capítulo número 10 del libro de Levítico, en el primer verso. Y dice así, Y los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, tomaron cada uno su incensario, y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Entonces, Abihu y Abihu y Abihu deciden, en este caso, adorar de una forma que expresa su propia voluntad y no la voluntad del más alto. Siendo que Jehová, nuestro Dios, nunca les mandó hacer estas cosas. Tenemos que mencionar que cuando se habla del incensario, y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume. Cuando se habla del incencio, el perfume, el humo, el sajumerio, es una manera, es una sombra de bienes venideros, pero no la misma imagen de la cosa. Lo que tratamos de decir es que, el perfume, el sajumerio, el incencio, representa lo que en la realidad, en la manifestación de lo que es, representa las oraciones, los rezos y las alabanzas de los santos. Y pues, vamos a mantener el tema, como habíamos mencionado, el tema lo vamos a mantener en lo que es la adoración, y por cual razón hemos explicado lo que representan estas cosas. Y igual vamos a estudiar un poco, en más detalle, lo que representa el fuego. Entonces vamos a continuar, diciendo, Y salió fuego de delante de Jehová, que los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces las consecuencias de haber ido contra la voluntad del más alto. Y con esto, vamos a compartir lo que hemos encontrado dentro de las notas del Old Schofield Study Bible, la primera edición, nuestra Biblia en inglés. Y así lee la nota, respecto al libro Levítico, capítulo 10, verso 1. Dice, fuego delante de Jehová, había sido encendido, había sido encendido sobre el altar de ofrenda, encendida. El fuego, de cual por el cuidado de los sacerdotes, debía seguir quemando, ardiendo, o debía seguir encendido para siempre. La referencia a este comentario, es el libro Levítico, capítulo 6, verso 12. Rápidamente nos vamos a dirigir a él. Para no brincarnos esa referencia. Y dice, Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará sobre él el holocausto, y quemará sobre él los cebos de las paces. Entonces la instrucción de, como dice la nota aquí, dice, Fuego delante de Jehová, había sido encendido sobre el altar de ofrenda, encendida. El fuego sobre el altar, el fuego, que por el cuidado de los sacerdotes, debía seguir ardiendo. De forma en que los sacerdotes cada mañana debían de mantener, agregándole leña, para así mantener ese fuego quemando eternamente. Y agregamos a eso, que el fuego en este caso expresa la eterna dedicación de Cristo. Por eso es que ese fuego debía ser mantenido ardiendo para siempre, eternamente. Y pues como lo hemos mencionado, estas cosas que se encuentran dentro del Viejo Testamento, son sombras de bienes venideros, y pues encontramos la realidad de la manifestación, disculpen, encontramos la manifestación de la realidad en la vida ejemplar de Jesús Cristo. Igual encontramos, encontramos la manifestación de lo que es real en su majestad imperial, Haile Selassie I. Entonces, continuando, la nota dice así. Ningún mandamiento había sido dado de cómo el incencio o perfume debía ser encendido. Para este comentario se nos da una referencia al capítulo 16, verso 12, y la vamos a incluir. Dice, después tomará el incensario lleno de brazas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro. Entonces, esa es la referencia a ese comentario. Ahora, continuamos con la nota, y dice, Vamos a pausar y agregar un corto comentario. Debemos tener cuidados porque así es lo de la religión y esas cosas que se encuentran dentro de este mundo. A veces, a veces parecen, bueno, como dice la nota, frecuentemente demuestran sabiduría y humildad, pero eso no significa que la forma en que adoran es correcta. Para realmente establecer en nuestro ser la pura verdad al respecto que es aceptable ante el más alto, ante Jehová, nuestro Dios, es necesario buscar la mente de Dios. Y qué mejores tiempos que los de hoy para hacerlo. El más alto nos ha bendecido con lo que se refiere al Internet, que nosotros vemos como un tipo, una réplica de lo que es el Espíritu Santo, una interconexión entre lo que es uno. Pues a lo que vamos es de que se ha cumplido esa profecía dentro del libro del profeta Daniel, en donde dice que el conocimiento incrementará. Entonces, qué mejores tiempos para buscar la mente de Dios que en estos tiempos, en cuales tenemos prácticamente, en unos casos más que otros, lo sabemos, pero al fin de cuentas tenemos prácticamente todo el conocimiento que ha obtenido el hombre hasta el día presente, bajo las puntas de nuestros dedos, utilizando la computadora, en el Internet, podemos obtener la manera de encontrar realmente la mente de Dios. Entonces no hay excusa. Antes, tal vez mucha información no era disponible a las personas comunes, incluso a los estudiados, era difícil. Tardaban 10, 20 años para completar un estudio. Pero hoy en día tenemos a nuestra disposición la habilidad de encontrar lo que es verdad, la completa verdad. Entonces debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo de no tomar las cosas tan ligero y no déjanos llevar por estas adoraciones de propia voluntad, la cual con frecuencia demuestran sabiduría y humildad, sin embargo no son la manera correcta o la manera requerida. O siquiera la manera en que se nos mandó adorar. Con eso vamos a continuar con la nota. Finalizando dice, Esto tipifica el uso del medio carnal para encender el fuego de dedicación y alabanza. Habiendo terminado esa nota, nos vamos a incluir otra nota que le pertenece al libro de Levítico en el primer capítulo, verso 8. Tal vez parece no tener que ver con el tema, pero bueno, con lo que estamos diciendo específicamente acerca de Nadab y Abiu, pero la nota que contiene este verso que vamos a ejercer es bastante importante y nos ayuda bastante a entender la representación del fuego en las escrituras. Entonces, libro de Levítico, primer capítulo, verso 8, dice, Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño, sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Ahora la referencia que encontramos en nuestra Biblia dice esto, Fuego, fuego simboliza la santidad de Dios, expresándose en tres formas. La primera forma, en juicio, en lo que condena su santidad. La segunda, manifestación de su persona y lo que él aprueba. Y la tercera, es purificación. De hecho, podemos encontrar esto entre los versos que leímos y le vamos a agregar a otros dos que vienen siendo, que están dentro del capítulo número 9, el verso 23 y 24. Pero vamos a empezar con lo que es, como dice, Fuego simboliza la santidad de Dios, expresándose en tres formas. La primera, en juicio, en lo que condena su santidad. Y eso lo encontramos en el capítulo 10, verso 2, donde dice, Y salió fuego de delante de Jehová, que los quemó. Y murieron delante de Jehová. Murió Abiu y Nadab. Ahí miramos una clara representación de cómo es exacta esta nota al decir que el fuego simbolizando la santidad de Dios, se expresa en tres formas. En la primera, que acabamos de describir, es juicio, en lo que condena su santidad. La segunda, dice, de su manifestación, de su persona, y lo que él aprueba. Y para eso vamos a utilizar el capítulo 9, verso 23 y 24, dice, Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. La gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Manifestación de su persona. Y aquí es como está relacionada al fuego. Y salió fuego de delante de Jehová. Salió fuego delante de Jehová, como hemos leído, en lo que la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Entonces sale fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto, y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. Entonces, adoran. Después de haber visto la gloria de Jehová aparecer ante todo el pueblo, salió fuego y consumió el holocausto. Aquí vemos la segunda forma en que se expresa el fuego simbolizando la santidad de Dios. Se ha manifestado su gloria frente a todo el pueblo, y lo que aprueba. ¿Y qué es lo que aprueba? Aprobó el holocausto, la ofrenda, el sacrificio, el holocausto, que consumió con el mismo fuego. Entonces, para dar una más clara idea, bueno, esto es la sombra de los bienes venideros, pero si hablamos de la manifestación de la realidad de estas cosas, la misma imagen de la cosa, tendremos que decir que ante la manifestación de su persona, de Jehová nuestro Dios, lo que Él aprueba es la ofrenda perfecta, Jesús Cristo, quien se ha entregado como el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Entonces, eso es lo que es aceptable ante Jehová nuestro Dios, eso es lo que Él aprueba, entregar como el eterno sacrificio nuestra perfecta ofrenda aceptable ante el más alto es Jesús Cristo. Entonces, la tercera forma en que se expresa el fuego simbolizando la santidad de Dios es purificación y está interconectada con todo esto. El más alto aprueba la ofrenda, en este caso, en el verso 24 de capítulo 9, libro de Levítico, en cual tenemos la sombra de los bienes venideros, es aceptable ante la manifestación de la persona de Jehová, es aceptable el holocausto y por cuál razón el fuego se expresa en la tercera forma, en purificación, porque a través del holocausto o la ofrenda, el sacrificio, nosotros, en Cristo Jesús, recibimos purificación y así tenemos acceso a la presencia, esa presencia manifestada, tenemos acceso a lo más santísimo y es lo espiritual, lo más santísimo es lo espiritual, podemos decir. Ahora con eso vamos a repasar un poco de lo que pertenece a lo que habíamos dicho, el incenso, los perfumes, el sajumerio, que representa las alabanzas y los rezos, las oraciones de los santos. Para hacerlo, vamos a dirigirnos al libro de Éxodo, capítulo, capítulo 30, vamos a empezar con, con el verso 34, bueno, capítulo 30, libro de Éxodo, verso 34 al 38, dice, dice, dijo a un Jehová a Moisés, tómate aromas, estacte y uña olorosa y galvano aromático y incenso limpio de todo en igual peso y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador bien mezclada, pura y santa y molerás alguna de ella polvarizándola y pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio donde yo te testificaré, donde yo te testificaré de mí, os será cosa santísima como la confección que harás no os haráis otra según su composición te será cosa sagrada para Jehová cualquiera que hiciere otra como ella para olerla será cortado de sus pueblos otra o sea todo tiene su instrucción y aquí nos da el mandamiento de cómo llevar a cabo lo que es aquí lo que se refiere a los incencios al perfume al sajumerio entonces la nota que acompaña esta escritura dice lo siguiente esto condena a ser adoración el simple placer para el hombre natural sea sensual como la linda música para satisfacer el oído o elegancia para dar gusto a la mente natural entonces habiendo establecido eso y les queremos recordar que pues compartimos estas notas y en en la esperanza de de al menos darnos una una idea de qué tener cuidado y no hacer y no caer víctimas a no caer víctimas a través de la ignorancia de oscuridad en en cometer los mismos errores que han cometido los que han cometido en este caso a Bihu y Nadab y muchos otros desafortunadamente recordamos que el Torah o la instrucción los primeros cinco libros de Moisés la ley de Moisés está establecida para nuestro crecimiento y aprendizaje en 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 el Torah encontramos las cosas que debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer para así nosotros recibiendo esa sombra de bienes venideros utilicemos eso para para nosotros después manifestar en la realidad la vida la vida una vida que para que nosotros podamos así manifestar en la realidad la vida de cual se requiere de nosotros el comportamiento que es aceptable ante a Jehová nuestro Dios utilizando estos estos buenos o malos ejemplos ya sea para seguirlos o no seguirlos en el caso de Abihu y Natab es un buen ejemplo a cual no seguir entonces no debemos de tomar estas cosas ligeramente la adoración es es sagrada y por cual razón debemos de mantenerla de tal manera separada y apartada a Jehová nuestro Dios de cual manera obedeciendo lo que él requiere de nosotros entonces continuando vamos a dirigirnos igual el libro de Éxodo capítulo 30 verso 9 dice no ofreceráis sobre el Sajumae disculpen no ofreceráis sobre él Sajumerio extraño ni holocausto ni presente ni tampoco derramaráis sobre él sobre él libación y eso habla del altar del Sajumerio de perfume en él no ofreceramos Sajumerio extraño igual que se nos ha dicho se nos ha demostrado que no es no es recomendable ofrecer fuego extraño y con esto podemos compartir la nota que le corresponde a esta escritura que dice la escritura nos da dos prohibiciones dos prohibiciones nos da acerca de adoración la primera siendo no perfume o no incenso no Sajumerio extraño y esto habla de simular o adoración puramente formal y pues la segunda la segunda de las prohibiciones que nos da las escrituras es no fuego extraño y esto se refiere a la excitación de sentimiento religioso simplemente a través de medios sensuales entonces vamos a a finalizar esperemos que que sea de ayuda lo que hemos compartido vamos a finalizar con con el yéndonos a al santo evangelio según san juan capítulo 4 verso 23 y 24 después de estudiar estas cosas este tema esta esta situación con más con más detalle y con más cuidado esperemos poder realizar lo que lo que vamos a compartir ahorita santo evangelio según san juan capítulo 4 por esta razón estudiamos esto dice más la hora viene y nosotros decimos la hora ha llegado y ahora es de hecho jesús igual dice y ahora es más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad y esta es la meta no no ser como abío y nadar y adorar expresando nuestra propia voluntad que es incorrecto que es malo ante Jehová nuestro Dios no es aceptable entonces nuestra meta es obtener ser o llegar a tomar parte en lo que lo que dice aquí los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad esto es lo que en lo que esta es la meta que nos proponemos pues o sea disculpen perdimos la idea cortamente a esto a esto queremos llegar adorar al padre correctamente en espíritu y en verdad entonces vamos a repetir eso dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren entonces el padre busca tales adoradores y nosotros podemos llegar a hacerlo en la gracia del más alto pero igual tenemos que estudiar la manera de hacer las cosas correctamente continuando dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren con esto vamos a pausar es lo que teníamos preparado para para esta lectura semanal Rastafari número 26 titulada octavo esperemos que nos ayude en nuestro crecimiento y aprendizaje gracias a todos por continuar con nosotros Shalom Rastafari